Eran cien ovejas que había en el rebaño, eran cien ovejas que el pastor cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Yo era esa oveja que andaba perdida. Lejos de mi Cristo, muy lejos me fui. Pero un día el maestro me tendió su mano. Me tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Las noventa y nueve dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, la encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esa misma historia vuelve a repetirse. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Y sin su perdón, las noventa y nueve dejó en el aprisco. Y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió.